Hey, ¿qué rollo banda? ¿Cómo estén? Bienvenidos a la opinión mañanera del día de hoy, 28 de noviembre del 2013. Yo soy Kid y vamos a hablar de Super Mario World, 3D World, mejor dicho. Este juego salió el 22 de noviembre, el viernes pasado, y lamentablemente no tuvo el mejor debut de todos los Mario. Se quedó, de hecho, por debajo de juegos incluso como Mario 64. Y vamos a tratar de hablar un poco de lo que pudo haber determinado esto. Para empezar, el juego, cuando lo mostraron, sí fue como que, o sea, de Mario Galaxy a esto. Muchos lo vimos como incluso un Mario 3D Land, que había sido ido para 3DS, pero escalado para Wii. Y ya. Ahora que salió a la venta, muchos reviewers están de acuerdo en que no es así. Muchas personas de la industria de los videojuegos lo han alabado diciendo que es buenísimo, como Cliffy V, por ejemplo. Y el hecho de que haya sido presentado de este modo, creo que pudo haber repercutido en las ventas. Además, salió a la par de Zelda A Link Between Worlds, salió a la par de Final Fantasy XIII Lighting Returns, estamos hablando de Japón. Y el Wii U no ha vendido la millonada de consolas que pudo haber vendido, no sé, el Wii, por ejemplo, en este momento. Para cuando el Wii tenía un año en el mercado, cuánto no había vendido, ¿no? Entonces tengo aquí unos números, nada más para que se den una idea de qué tan mal le fue. Mal, entre comillas. Digo, ¿un juego que debuta con más de 100.000 unidades? Pues, bueno. Super Mario 3D World, en su primera semana, tuvo 106.967 copias vendidas. 106.000, meh, nada mal. Sin embargo, Mario 64 tuvo 162.000, Mario 64 de DS, o sea, el remake que sacaron, 120.000. Super Mario Galaxy tuvo 256.000, Mario Sunshine 280.000, Mario Galaxy 2 337.000 y Mario 3D Land 344.000. Entonces, es el triple de diferencia entre Mario 3D Land y Super Mario World. 3D World, mejor dicho. Es como que la gente, al menos así lo veo yo, tenía su copia de 3D Land en su 3DS y decían, ¿para qué quiero eso escalado en el Wii U si ya tengo el de 3DS? Es lo mismo. Aunque hay mejores significativas. Repito, reviewers. No lo he jugado. Pero, aunque después de ver tal recepción, la neta sí me dan ganas de jugarlo. Al menos, no sé, por ahí, por pasar uno que otro mundo, una que otra misión y ya se acabó. No tanto por la emoción de uno, Mario. Uf, no, la neta no. Entonces, habíamos dicho que no superó ni siquiera a Lighting Returns. Y no, la verdad no, porque Lighting Returns Final Fantasy XIII vendió 277.000. O sea, como 2.5 veces más o casi 3 veces más que lo que vendió Super Mario 3D World. Y fue el primer lugar en ventas en Japón. Por último, la consola más vendida fue el 3DS XL, luego el PlayStation Vita, luego el Wii U. Es lo que les digo. No hay tantas consolas vendidas. Al menos en Japón no las hay. Bueno, banda. Yo soy Ki, yo me despido. Y no sé sus razones. Si los que tengan Super Mario 3D World, por favor, dejen comentarios si les ha gustado el juego. Si creen que ha sido una buena inversión. Y por qué los que no lo tenemos deberíamos de comprarlo. Pero eso sería una buena idea. Yo me despido. Nos vemos mañana viernes con alguna otra noticia de videojuegos. Hasta entonces, muchas gracias por poder suscribirse y comentar. Adiós.